Mi pregunta es, ¿viste que cuando una es mamá empieza a ver cosas que está haciendo que cuando no lo era decía mirá a mi madre, mirá a mi abuela, las cosas que hacen, ni loca cuando yo sea mamá lo voy a hacer. Y después cuando uno es madre se ve que las está haciendo. ¿Cuál cosa de este tipo vos pensaste que no ibas a hacer, repudiabas en las madres y sin embargo como mamá las hace? Sí, me viene ya porque hay una cosa que me pasa siempre. ¿Viste que una critica, una critica a todo el mundo? Entonces me pasaba por ejemplo cuando veía a esas madres que una vez me pasó en particular, no voy a decir con quién poré porque espero que no esté viendo porque se hace dar cuenta que la critiqué. No, no es que la critiqué, pero la hija quería un vaso de agua y un vaso de jugo. ¿Y qué querés? Agua y jugo, agua y jugo. Y le trajo las dos cosas, el agua y el jugo. Y yo decía, ay, está malcriando la niña, porque es o agua o jugo. Bueno, ahora Facu tiene ocho vasos. Agua, jugo, refresco. Claro, refresco, agua, jugo. Y entonces siempre Luis me dice corobando, ah, ¿viste vos qué decías? Esas cosas que a veces uno cuando no es madre o no es padre y lo ve de afuera y dice... O la típica, en el supermercado, el niño que hace el berrinche. El berrinche, eso. Y vos decís, ay, qué horrible esta madre, no sabe criarlo. Hijo mío, no. A mí no me hacen estos berrinches. Y después cuando estás en esa situación decís, ay, qué horrible. Es que es como que impensable que no vaya a pasar, suceden. Eso, el saber manejarlo ante los berrinches y ante las cosas que obviamente a veces hay que tener el no y ponerse firme más en la de Facu. Pero a veces Facu tuvo una etapa que estaba tremendo. Los dos años, que son los fatales dos. Los dos es la adolescencia del niño. Te aviso que lo que te viene... Está fatal a la niña. Sí. Lo que te viene... Los dos son... Fatales. Tremendos. Entonces, tenía... Pero berrinches que decían... Una vez se despertó a las 4 de la mañana que quería que le hicieran caballito. Y se tuvo que levantar Luis a hacerle caballito por toda la casa. Ay, pobre Luis. A las 4 de la mañana. Porque claro, ¿qué pasaba? Nosotros vivimos en edificio. Entonces a veces vos pensás, hay que decirle que no. Pero cuando para de gritar y la gente que está durmiendo a esa hora, la vecina de arriba, pobre. Viene por rir de molesto. Le mando un beso a la vecina de arriba, la señora se está viendo. A las 4 de la mañana los gritos de Facundo los sentía en la oreja. Entonces, no, por favor, amor, hásele caballito. Entonces, Luis a las 4 de la mañana. Imagínate despertando a Luis Luis. Despertarles, hay que hacer caballito. Claro. No, se despertó por los gritos de Facundo. Ah, por los gritos, por los gritos. Entonces, uno siempre intenta así. Por lo general decirle, no, esto no, esto no. Llora, llora, patalía. Pero cuando pasan esas cosas que decís, no, mirá, hasta ahora no puedo estar con estos gritos. Porque no van a odiar. Y ahí está. Claro. Y después cuando no es padre es muy fácil criticar y decir, ay, qué horrible. Este chiquilín, hijo mío, ni loco. Y después. Tal cual. Cuando te toca. Por eso, ¿viste que siempre te dice? Yo le decía al Colo, ah, bueno, esperá que seas padre y lo hablamos. Sí, 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 sí. Seguimos. ¿Quién hace la sexta pregunta? El Colo. Bueno, vamos con la siguiente. Tengo dos interesantes. Claro. Me quedé pensando en lo que dijiste, pero claro, para comer ahora yo soy el payaso Plim Plim. Porque él está sentado en la silla y yo le hago de todo para que él coma sentado. Y antes decían, no, vas a comer ahí. Bueno, cosa que, por lo menos hasta ahora el celular no se lo di y la tele no se... Hasta ahora. Sí. Cuando después le doy todo. Pero no importa. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál fue un momento o cuáles son los momentos más difíciles para como madre? Que vivís de una peor forma siendo madre. Esos momentos, los momentos en esos que no sabés qué hacer, que decís, que te desespera, que decís, no, no, cuando no sabés cómo reaccionar entre algo y obviamente nunca te arrepentís y decís, ay, ¿para qué tuvo un hijo? Jamás te pasa porque el amor de tener un hijo y como te cambia la vida no tiene comparación. Pero hay veces en que te supera, sí, en que te decís, tá, necesito irme, no sé, dos horas y porque no sé cómo salir. Entonces tratar de mantener la calma, tratar de, bueno, respirar hondo es muy difícil, ¿verdad? Sí. Y tratar de decir, bueno, tá, no me puedo sacar, es un niño, acá el adulto soy yo. Pero sobre todo, tenemos que dominar la situación. Pero cómo era bien la pregunta, iba por ese lado. Claro, ¿cuáles son los momentos que pasás de peor forma siendo madre? Esos momentos, en los cuales que no, y más cuando está, cuando está justo Luis en casa, bueno, pero si justo me agarras sola y no sabés cómo lidiar, eso es tremendo. O yo cuando está enfermo, suf. Ah, por eso, bueno. Pero que es también lo mismo, porque no sabés cómo lidiar. Claro, entra. Ay, sí, eso es tremendo, tremendo. Nunca pasás más nervios cuando te dicen, porque ahora son chiquitos, pero cuando, perdón, cuando son más grandes te dicen, me duele tal cosa. Sí. Es desesperante. Ya empezó este con el me duele, pero a veces miente. Claro, obvio. Sí, sí. Te dice, me duele la panza y después ya ves que está... Bueno, por eso mi madre siempre decía, perdón, no estoy repreguntando, pero mi mamá siempre decía, que yo le decía, me duele la garganta. Bueno, digo, mamá, te dije que me duele la garganta. Y sí, yo sé, pero yo te estoy observando a ver si tragás y comes bien, el me duele, lo podés... Y ahora yo hago eso, lo miro, me duele tal cosa, bueno, tata. Y ahí ves, y sí, está decaído, porque son muy hábiles. Sí, y aparte te das cuenta cuando realmente duele algo. Está transparente. Si no, le metés el dedo en la garganta. Claro, y te fijás, tenés llagas. Le metés el dedo, le tocás, le tocás. No, 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 no. ¿No? Ah, no, está mal eso. Eso no se fue. Ah, bueno, está. Bueno, soltas las técnicas de... Claro. Seguimos, vamos por la séptima, ¿no? Para allá, ya van más o menos iguales, ¿no? Sí, estamos todos iguales. Ay, la séptima. La séptima. Ay, qué horrible. De Tim Marín, de Don Pingüel, no, 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 no. Este, Pablito. Este es... No sé por qué. ¿Te hizo? Para más se hizo. Me encanta. Es la mía. No, 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 no. Bueno, iba a decir un montón de cosas. Pablito porque quiero que me invita al casamiento, ¿no? Claro. Ay, yo te iba a decir... Invítala, porque nos vamos a divertir un montón. Que tenemos dos preguntas cada uno. El que elige, este es al que querés más, porque es una pregunta más. Claro, ella te adora. O sea, que si hay al que querés más, la invitaste. No te pongan ese compromiso igual, no te pongan ese compromiso. Vos sabés que le iba a preguntar si le llegó un mensaje, pero antes quise tantear si le habías invitado, porque le llegó el mensaje, te llegó un mensaje. ¿Te mandé o no? No. Le mandé a Luis, entonces. Ah, no sé. Luis y familia. Pará, pará, estamos en un momento. Ay, ay, ay. No, Pablito, igual, si no me invitas, yo te quiero mucho. Es solo que no te voy a invitar al mío después cuando yo me de casa con Luis. Ay, claro. Están invitados los tres. Luis, Facu y vos. Bueno, bueno. Así que, si te llegó o no te llegó. No sé si fue bueno. Te vas a los tres capaz que invitar a los dos y que Facundo se quede de la casa a los sueles. Sí, por favor. Es una nimiedad. Pasa que el coro le gusta meter... Dejame un día que salgamos solos, chupemos, hagamos trencito. Claro, bueno. Como quieras. ¿Sabés lo que extraño hacer trencito? Aparte, yo era una gran creadora de trencitos en fiestas. Te juro, una gran locomotora de trencitos en fiestas. Era la que salía antes, claro. Siempre. Y ahora no vas. Y siempre con éxito, ¿no? Porque no es cosa peor que antes. Vamos, vamos, vamos. ¡Esa! Ahí va. ¡Era, abraza! ¡Era, abraza! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ven, calé! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vieron, vieron! ¡Vieron, vieron! ¿Vieron que les dije? Si le mandás un trencito, ¿verdad? ¡Granco, feocatoria! En el medio de la entrevista ya es un montón. Es que es un... A ver, perdón, no que estoy como... No, no. Es todo un... A ver, es un don. Es un don. Obvio. Porque no es en cualquier momento de la fiesta que se va a tener un trencito. Es verdad. Obvio. Tienes que saber que el tema de... Que rinda. Que el momento de... Que la gente te siga. Que la gente te siga. ¿Sabes las veces que ha quedado gente sola bailando sin... Es horrible. Sin vagones. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Un trencito sin gente es una frustración. ¿Alguna vez te pasó de quedar sola en el trencito? No. Y esa podría ser la pregunta. No, no. Que la boca está a un lado. No, no. Siempre he hecho trencitos con éxito. Con éxito. Bueno. Eso que empezás sola y que me envías para atrás y son... ¿Vos estás contento? Y ahí decís, lo logré. Ahí lo logré. Y la gracia del trencito también es manotear. La manotear es la gente del pasillo. Vení, vení, vení. Pero y las que te dicen que no. Y bueno, después cuando paso de vuelta la un... Por aburrida. Claro. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Te gustaría que Facu se dedique al arte? Como el papá y la mamá. ¿O le recomendás que arranque por otro lado? A mí me gustaría más que fuese abogado, contador, médico o todo eso, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que él va para el arte, sí. Por lo menos, yo sé que es muy chiquito, pero ahora se le nota mucho que le gusta mucho. Y lo que pasa es que, claro, vive... Súper estimulado. Vive en una casa artística. Y sobre todo la música. Él va como más para grabar la música. Le encanta cantar y interpretar. Y te pone un videoclip y te hace toda la interpretación. Y bueno, le gusta ser personajes. Él siempre es un personaje. Es más, la maestra, Leti, si me estaba mirando, cada vez que llega a la clase le pregunta, ¿hoy quién sos? Porque él llega siendo alguien. ¿Y qué personaje, por ejemplo? Y del dibujito que vea, no importa el sexo aparte si ve Mickey es Mickey, si ve Peppa es Peppa, porque siempre es el protagonista, ¿no? Nunca va a ser George el hermano. Claro, porque viste que puede ser. No, él es leonino, él es el protagonista. Si ve la princesa Sofía, él es la princesa Sofía. Ah, mira, claro, claro. Se adapta, claro. Él es el que es, si ve Topa es Topa. O si no, también es compañeros de la clase. Él va cambiando a los compañeros de la clase. O a veces cambia los roles en casa. Él es papá, o él es mamá y yo soy papá y Luis es Facu. O sea, ustedes tienen que actuar así como hacer bien. Claro, tenés que hablar así. Tenés que seguir la corriente. Igual es un ejercicio súper interesante cuando son niños chicos de los cambios de roles. Porque él hace lo que él ve que le hacen. Aparte se quema si le decís que no. Hoy ya estábamos con mi padre y él decía que era la princesa Sofía. Entonces, mi padre, yo cuando decía, pues sí, yo digo, va, Rosa, la princesa Sofía, obvio. Y mi papá le decía, no, porque tú sos varón. ¡Soy la princesa Sofía! Y se ha re quemado. Una princesa, ¿viste? Y se quema, claro. Y se quema si vos, en ese momento que él es Pepa, ponele. Vos le decís, ¿estás cansado? Te dice, no, estoy cansada, soy Pepa. O sea, que va bien en el personaje. Él se mete completo. Después cuando es Topa o ese personaje masculino, está bueno y más fácil. Pero siempre. Y claro, yo la vez pasaba hablando con Luis, le decía. Mira, yo grabé ese lo que viste todo el embarazo. Y después que él nació, él seguía viniendo. Pero, o sea, todo el embarazo, él me escuchaba haciendo las clases. Totalmente. Es increíble. Claro, sí, claro. Y yo pienso que... Más de los genes, ¿verdad? El tema de los personajes, justamente. Claro, claro. No, pero además que vos súper estimulás eso. Porque a vos te gusta y te copás y te prendés. Claro, me encanta. O sea, el niño encuentra la respuesta que está buscando, que es lo importante. Me encanta, obvio. Claro, aparte, él te aparece como un día Superman, no importa, ¿no? Ah, y hablando de Peppa Pig, le pido por favor a esa autoridad, no sé a quién, que hagan capítulos nuevos de Peppa Pig. Ay, sí, claro. Me lo sé de memoria, me tienen podrida. Vos sabían arrancarte con eso. Empieza a narrar el... No, ya te va a pasar. No, igual, me acuerdo de ensayos con Luis, que Luis cantaba todas las canciones de todos los dibujitos animados que hay, pero se las había todo, 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 de memoria. Te pasa, te pasa, te pasa, te das cuenta, te das cuenta que sos padre cuando estás bañando y estás la vaca Lola. Claro, no, no, no. Esa es la única que me rechina, que la he intentado cambiar, cambiar. ¿No te gusta? Porque nosotros vimos una cooperativa y hicieron un cumpleaños de niño y estuvo de las 2 de la tarde hasta las 6. Porque es el hit. La vaca Lola. Claro. Sí, la vaca Lola. La granja de Zenón toda, en verdad. Es espectacular. Y la vaca Lola en particular, jugamos a la vaca Lola y él la ve en todos lados a la vaca Lola también. Por eso, está bien, creo que es otra locura. Él te dice, siempre te nombra la vaca Lola. O te dice, ahí está la vaca Lola comiendo pasto, te dice, no hay nada. Ah, bueno, está bien. Quiero decir que se ha transformado en una conversación de boliche esto. Sí, 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 la 7 pregunta se termina. No, 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 no. Pero ya hicimos las 7 preguntas, aunque te parezca mentira. No, no está. Y ahora cantamos todos la vaca Lola. Y nos vamos en trencito con la vaca Lola vos, el momento. La vaca Lola. Hoy no hay aspiraciones, hoy cantamos la vaca Lola, claro que sí. Exactamente. No, nosotros ya hicimos las 7 preguntas, pero hay otra pregunta, como sabrás, la pregunta plus, que en este caso no la hacemos ninguno de nosotros, sino la persona que el director te va a mostrar en la pantalla, así que te invitamos a que gires y que veas quién hace esta octava pregunta en el día de hoy. Hola amor, estamos acá en Caralilas, todavía no actuamos, no es que no vino nadie, te asustes, todavía no dimos sala. Pero bueno, sé que estás ahí con todos los chicos de Agitando, y bueno, te voy a hacer, te tengo que hacer una, me pido que te hiciera una pregunta, y bueno, lo pensé mucho, y no, quiero saber si me perdonaste, ya me perdonaste, de aquella vez que te cancelé una escena, porque tenía tos, algo razonable, espero que me hayan perdonado, no sé, responden. Te mando un beso grande, feliz día, son la mejor mamá del mundo, y te amo, beso. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias a Luis Alberto Cochero, estuvo en Tarariras, y ahí fue donde grabó la pregunta. Un éxito, un éxito. Ay, te pone muy... Me hizo acordar de esa vez, y la verdad no sé si lo voy a perdonar. ¿Pero qué pasó? Mirá, nosotros estamos en la etapa de coqueteo nuestra, que está acá en el canal, después que te encontrabas en eventos, entonces un día me dijo, bueno, te invito a cenar un día de estos, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, quedó en llamarme para cenar, ponéle que era un jueves. Llega ese jueves, nada. Habían coordinado ese jueves. Habíamos dicho, bueno, el jueves, te llamamos. ¿Viste cómo somos yo, mujer? Me dijo el jueves, y era el jueves. ¡Oh, Dios! Capaz que él dijo el jueves. Y es como un vemos. Exacto. Y llegó el jueves, nada, 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 y me entra a calentar, y digo, ¿qué pasa? Entonces le mando yo un mensaje, y me pone, mirá, disculpa, pero tengo mucha tos. Ay, lo mando. No, no, exacto. ¡Primera salida y tos! Luis, ¿qué? Le digo, pero, no sé, pero por lo menos cancelarme con algo más que el amoroso. O no sé, una diarrea. Claro. Algo que no lo puedas controlar, pero das tos, ¿entendés? Algo que no sé. O exagerá, estoy sumamente ingripado. Exactamente. Agregale. Entonces, para mí fue tipo, la flor escapida de mi vida. Y que te nunca más conocí a hombre. Atragantate con la saliva. No, 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 nada. Igual a mí lo que más me molestó fue que no me avisara, por lo menos escribime vos y decime tengo tos. Mirá, tengo tos, no voy a poder ir. Claro. ¿Y cómo la remó para después volver a...? Me arrequemé. Sí, hubo un tiempo que yo estaba enojada, pero por eso, más que nada, porque avísame con tiempo, o sea, avísame vos. No porque tengas tos. Igual él me dijo, mirá que realmente tenía tos, y yo no iba a estar contigo comiendo y tosiéndote en la cara, escupiéndote, no. Es que tiene que haber sido verdad, porque si te hubiera mentido te iba a decir cualquier otra cosa, menos que te hubiera tos. Hay que responderle, ¿lo perdonaste? Y sí, lo perdoné. Muy bien. Bien, vamos. ¡Viva el amor! Te perdono, te perdono. Muy bien. Esa te la perdono. Bueno, vamos a dejar acá. Menos mal que no hay novena pregunta, porque si no se pudre todo. Bueno, ahora vamos a la parte de las afirmaciones, Rosina. Cada uno de nosotros va a hacer una afirmación, uno miente. Si descubrís quién miente, entonces vas a poder preguntarnos. Pedimos al señor director el bumper del quién miente. Muy bien, Pablo empieza con su afirmación. Que son afirmaciones sobre nosotros mismos. Sí, 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 sí. Mi afirmación dice así. De los tres hijos de mi mamá, soy el segundo. Bárbaro. Mi afirmación dice que soy la primera hija de mi mamá y nací el 21 de junio. Sí. Mi mamá tiene una hermana melliza. ¿Quién miente? Con vos quedo horrible porque te conozco. Y no me acuerdo. Mi mamá tiene una hermana melliza. De los tres hijos de mi mamá, yo soy el segundo. Soy la primera hija de mi mamá y nací el 21 de junio. Sí. Todo con respecto a las madres porque mañana es el día de la mamá. Claro, obvio. Sí, no. Uno está mintiendo. Me parece que estoy entre los hombres. Ay, no sé. Yo conozco a tu mamá, pero no sé si tiene una hermana melliza. Capaz que pensaba que era tu mamá y era la hermana. Ah, es bueno. Conocé una vez y me saludaba medio mal. No era. No era. No sé cuál. No sé. Creo que miente Pablo. A ver, señor director. Vamos, a ver. Rosina dice que el mentiroso de la fecha es Pablo Magno. Lo vemos en la pantalla, Rosina. Ahí atrás te van a indicar quién miente. A ver, a ver, a ver. ¿Será Pablo? Pablo no. De los tres hijos de mi mamá, yo soy el segundo. Soy la primera hija de mi mamá y nací el 21 de junio. Mi mamá tiene una hermana melliza. ¿Quién miente? Rosina dice que es Pablo el mentiroso. A ver. ¿Será? ¡Sí! ¿Mintió Pablo Magno? Es mentiroso. Él sí, lo que pasa que yo no. De los tres hijos de mi madre soy el primero, soy el mayor. Sí. Tiene tres, pero... Sí, ¿por qué me suena así que tenés...? Francis. Sí, por eso dicen así. En un momento yo las confundí. Son iguales. Claro. Son muy parecidas. Yo las veo re distintas, pero la gente que está fuera... Bueno, yo tengo problemas de... Yo me confundo a las... Bueno, tengo muchos problemas. Un hecho que tengo es que me confundo a las caras de las personas, en serio. Por eso si la gente un día pasó por la calle y no te saludó, es que realmente me los confundo. ¿Sabés lo que podés hacer para solucionar eso? ¿Qué? Sacale una foto y escribile el nombre abajo. Te queda abajo la de la reca y todo. Después fuera de cámara les voy a contar una que me mandé, que es este carnaval, que fue tremenda. Ay, Rosina. Pero no, me da vergüenza contarla en cámara. Confundí dos personas que nada que ver... Nada que ver. Le hablé a esa persona todo el tiempo como... Ay, qué bueno. No, no. Me voy a la otra gamba porque no dijo nada. Rosina, tenés que elegir a uno de nosotros y preguntar lo que quieras. Ay, no sé. Bueno, voy a hacer una pregunta sutil y es para vos. Ay, para nosotros. Es linda, es linda. Vos sabés que mirás y digo, nosotros... Dale, dale, dale. ¿Te gustaría volver con Juego de Colores? Ah, qué lindo, Rosina. Sí, me encantaría porque fue, como hablabas vos desde lo que viste, de los compañeros, Juego de Colores fue una época maravillosa. Pero te ves ahora haciendo... El tema es que, viste que uno que después, que sos mamá y que ves lo que hacen los chiquilines de hoy en día, yo creo que en el momento el programa infantil está como más acotada la derecha. O sea, cuando nosotros hacíamos Juego de Colores era desde los nenes chiquititos hasta los 11, 12 años. Ahora no existe que un niño de 10 años vire un programa infantil como el que nosotros hacíamos en ese momento. Pero harías otro, o sea, un renorado. Pero con otro fue... Claro, sí, me encantaría porque me parece que faltan esas cosas. Tenemos mucho bacalola, mucho... Si necesitas alguien que haga de bacalola, yo estoy disponible. Lo hacemos, mirá, pero si vuelve Juego de Colores lo hacemos cuenta. Avísame, así no adelgaje, solamente tendrías que poner manchas y ya está. Si vuelve Juego de Colores lo hacemos juntas como aquellos trabajos de la facultad, que también la pasamos. Que aparezca. Yo supe estar en María de la Escuela igual que vos. Claro. Claro que sí. Esa fue parte de Juego de Colores, por eso digo. Yo era el protagonista. No, yo... Yo era el protagonista porque... Eras el antagonista porque eras el malo. El antagonista. Ah, claro, yo no hablé. Yo no hablé. No, era Rosina, claro. No, no. Yo fue Oscar, un Oscar. Claro, no, no. Bueno, si vuelve Juego de Colores lo hacemos juntas. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, Rosina, de verdad. No, a usted yo la pasé bomba. Me encanta que nos hayas acompañado. Además, en esta previa del Día de la Madre, yo ya lo dije, no puedo creer a Rosina que la conozco desde tan chiquita, viéndola ahora en las redes con mamá y como es con Facundo. Así que me alegro de verte crecer de esta manera. Te queremos mucho, te quiero mucho, lo sabes. Así que es un gusto. Sí, yo también a los tres. Aparte, a los tres los conozco fuera de acá y a los tres tengo un cariño especial. A Pablo más o menos, pero... Bien, bien. Pero ¿cuántas lapiceras te dicen? ¿Cuántas lapiceras? Ese es el camino. Ese es el camino, Rosina. Bendita, te quiero, Pablo. Vamos a decir el Instagram de Rosina por si la quieres seguir y ver la de la cajita que le hizo la casa a Paco. Rosina Venenati, el Instagram es arroba rosina.venenati, pero igual si ponen solo Rosina Venenati, soy la única que sale. Muchísimas gracias, Rosina. No, a ustedes. Que pases hermoso mañana tu día. Vamos a la balada. Vamos a la balada. Mandá, mandá mamá el 50-04, te ganás un iPhone para mañana, te llamo en un ratito. Mamá el 50-04. ¡Danda, bien cortita! Y luego lo vas agitando. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu.